Nos hemos adentrado al mundo de los repositorios remotos, sin embargo en el video pasado vimos una par de comandos algo extraños que de hecho ni siquiera expliqué, pero ya los voy a explicar. Uno de los primeros comandos que yo ejecuté en el video pasado fue un comando llamado git clone. ¿Qué hace el comando git clone? Bueno, lo que hace es clonar el proyecto completo a nuestro computador y almacenarlo en el repositorio local. Esto es cuando tú no tienes el proyecto, cuando tú recién estás agarrando el proyecto de otros, el trabajo de otros y lo estás clonando en su totalidad en tu propia máquina. Y otro comando importante que yo te mostré fue el git push. Este es git clone, que sirve básicamente para traerte el proyecto completo y otro es git push. Git push. Y git push sirve para enviar porciones de código al proyecto, o sea, lo que hace es envía un commit o una versión de tu proyecto al repositorio remoto. Eso es lo que hace git push. Entonces, la diferencia entre git clone y git push es que git clone trae el proyecto completo y git push envía un commit al repositorio remoto. Pero también hay otro comando que es bastante importante y que se llama git pull. Así, git pull. Y necesito que no te confundas. Este comando es muy diferente a este comando. Porque este comando, el git clone, lo que hace es traerme el proyecto completo en su totalidad. Pero el git pull lo que hace es traerme la última versión de una rama determinada. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo la versión en el repositorio remoto está en esta versión, versión 5, y tú en tu máquina tienes la versión 4, tú necesitas esta versión 5 creada por alguno de estos fulanos. ¿Cierto? Esta versión 5 fue creada por alguno de estos fulanos, pero resulta que tú estás en la versión 4. Entonces, para traerme la versión 5 de la rama master, lo que yo hago es git pull y le pongo origin master. De igual manera, esta palabra origin se utiliza también en el push. Cuando nosotros realizamos un push, nosotros podemos definir a qué rama enviar ese commit. Es decir, nosotros podemos escribir git push origin master y el commit va a ser enviado a la rama master en el repositorio remoto. Git push origin desarrollo y el commit va a ser enviado a la rama desarrollo de mi repositorio remoto. De igual manera, puedo traerme los commits del repositorio remoto a mi máquina local de cualquier rama, independientemente, no importa cuál sea, con la palabra reservada origin. Esto se entiende un poco más en la práctica y pues para ello voy a hacerlo aquí. Como ustedes pueden observar, yo aquí tengo el mismo proyecto que había mencionado previamente. Voy a limpiar aquí esta. Pero este es un IDE, es un entorno un poco más profesional que es lo que hemos estado manejando previamente porque me permite crear código y adicional tiene una terminal y línea de comandos incorporada internamente. Así que lo que yo voy a hacer aquí es agregar un cambio que sea... A ver, este ya estaba ya, entonces lo que yo voy a poner aquí es... Soy Diego Bastidas, por decir algo. Soy Diego Bastidas. Y listo, acabo de modificar el proyecto. Lo que yo voy a hacer es hacerle un git push. O sea, voy a agarrar este cambio y lo voy a enviar al repositorio remoto. Esto se hace de una manera muy fácil, lo único que hago es git status para verificar si efectivamente se hizo un cambio. Y como ustedes pueden observar, el archivo index.html ha sido modificado. Este punto IDEA se agrega automáticamente cuando uno abre proyectos con PHPStorm, así que no necesitamos agregarlo al repositorio. De tal manera que lo único que hacemos es git add index.html. Listo, perfecto. Ahora solamente está agregado el index al staging. Vamos a verificar eso. Exacto, está solamente el index, el IDEA no está. Listo. Ahorita lo que vamos a hacer es git commit menos m y ponemos aquí agregué mi nombre. Listo. Ahora los cambios están en mi repositorio local. ¿Cómo hago para enviar este commit que acabo de registrar en mi repositorio local al repositorio remoto? Bueno, recuerden que git push envía un commit al repositorio remoto. Es git push. Bastaría con ponerlo así y lo va a enviar directamente a la rama master. Pero entonces, si yo quisiera poner aquí, crear una rama desarrollo, haría algo como esto. Git push origin desarrollo. Pero yo lo voy a enviar directamente a la rama master, ¿ok? Entonces, git push origin master. Y con esto, el cambio se está enviando al repositorio remoto para que otro desarrollador obtenga dicho cambio y pueda trabajar sobre la última versión del proyecto. Listo. El cambio ha sido actualizado y ya está en el repositorio remoto. Ahora, vamos a suponer que para que ustedes entiendan un poco más cómo es el flujo de trabajo, supongamos que esta máquina virtual es otro computador en China y me gusta mucho, me siento identificado con el proyecto Aprendelandia. Entonces, lo que voy a hacer es clonar el proyecto. Recuerden que para clonar el proyecto es agarrar el trabajo completo. Yo no lo tengo en mi computador, entonces voy a agarrar el trabajo completo que hizo un muchacho llamado Diego Bastidas en Colombia. Entonces, voy a agarrarlo y en la terminal de Linux, como Linux es un entorno mucho más amigable para los programadores, voy a poner git clone. Te voy a pegar el enlace aquí. Y listo. Dice, clonando en Aprendelandia. ¿En dónde lo está clonando? En mi home. Si tú no sabes lo que estoy hablando o no entiendes, te recomiendo el curso de terminal y línea de comandos que está en mi canal. Y que debe estar apareciendo en esta parte de acá. Listo. Ya he creado el proyecto, ya lo he clonado. Miren, aquí está. Vamos a ver si efectivamente aquí está Aprendelandia. Aquí está. Perfecto. Aquí está Aprendelandia. Bueno, entonces vámonos a CD Aprendelandia. Listo. Aquí estoy. Listo. Vamos a ver. Ahora lo que voy a hacer aquí es tratar de modificar. Voy a ver si tengo Sublime Text. Exacto. Lo tengo. Perfecto. Y quiero que entiendan algo. En este momento yo tengo exactamente la última versión que está en el repositorio. Miren. Aquí debería estar Soy Diego Bastidas. Aquí está. En efecto. Soy Diego Bastidas. Pero supongamos que esta línea no va. ¿Cierto? Supongamos que en efecto esta línea no va. Y yo... O más bien supongamos que me faltó mi segundo apellido. Rincón. Soy Diego Fernando. Soy Diego... Y aquí le me faltó Fernando. Listo. Pongámosle aquí. Fernando. Soy Diego Fernando Bastidas Rincon. Listo. Acabo de hacer un cambio. Pero ahorita esta versión es diferente a la versión que tengo en Windows. ¿Cómo hago para obtener este pequeño cambio que acabo de realizar sin necesidad de clonar el proyecto? Bueno, exactamente siguiendo el mismo flujo de trabajo. Primero le hago push al repositorio remoto. Y una vez que está en el repositorio remoto, mi compañero puede hacerle pull, no clone. Pull. Porque ya estoy agarrando solamente un commit. No el proyecto completo. Le hace pull y obtiene el último cambio. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo. Le doy para terminal. Voy a escribir aquí terminal. Se dé aprendelandia. Y le doy git add. Vamos a darle git status. Git add punto. Git commit menos m. Agregué mi nombre completo. Y le doy git push origin master. Y aquí me está pidiendo mi nombre de usuario y contraseña. Bueno, mi nombre de usuario es este y mi contraseña la voy a poner aquí. Y es el nombre de usuario y la contraseña de git. De github que yo he registrado en la plataforma. ¿Ok? Listo. Ya el último cambio quedó en el repositorio. Ahora lo voy a traer a mi otra máquina. Entonces voy a ponerle git pull origin master. Y vamos a ver si en efecto ha traído los cambios. Y miren, aquí quedó. Los ha traído del repositorio remoto. Este es más o menos el flujo de trabajo que se sigue en la vida profesional. ¿Sí? El git pull sirve para traerse los commits que están registrados en mi repositorio remoto y de los cuales yo no tengo. El git clone sirve para clonar el proyecto completo. Y el git push sirve para enviar los cambios o los commits al repositorio para que otras personas puedan obtener dichos cambios. Esto ha sido todo por hoy. Espero que hayas aprendido mucho. Que compartas lo que sabes y que te suscribas al canal. Yo soy Diego Bastidas. Sígueme en las redes sociales y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.